Polémica tras la difusión viral del vídeo grabado en la Catedral de Palma de Mallorca el pasado domingo, en el que puede verse cómo la Reina Leticia impide a Doña Sofía hacerse una fotografía con sus nietas. Una situación tensa en la que Doña Leticia aparta la mano de la Reina Sofía de los hombros de Leonor, ante las miradas atónitas de Don Felipe y Don Juan Carlos. El vídeo se hizo viral en Twitter por la cuenta El Rabillo del Ojo que recogió ese instante. Maggie Chantal Miller, sobrina de Doña Sofía, ha respondido también por Twitter ninguna abuela se merece un trato así. Leticia ha mostrado su verdadera cara. La prensa española se ha hecho eco del incidente como un duelo entre reinas o un nuevo rifirrafe que refleja las deterioradas relaciones entre las monarcas. Leticia está preocupada y desolada por el incidente, por un lenguaje verbal que habla por sí solo y a pesar de la idílica foto familiar, asesta un nuevo golpe a la imagen de la familia real.